Este video ha sido auspiciado por Devin Américas. Por aquí, la cajita más o menos pesada. Este juego es de Hubert Rosenberg, el mismo creador de Agrícola. El Caverna. Hora es la hora. A ver, acá vienen unas bolsitas de madera que son los barquitos. Estos tres son los trabajadores. Los clásicos discos de Rosenberg. Cinco colores para cada uno de los cinco jugadores. Bolsitas como siempre les ayuda. Unos mazos de cartas. Estos son tamaño euro. Son 110 cartas en total creo. Estas van a necesitar fundas de todas maneras porque son de las lisas. Estas no son de las gofradas ni plastificadas. Estas son bastante lisas. Estas son para los edificios, para las construcciones. Ya veré con detalle. Los colores son muy bonitos, muy llamativos. Este juego. Tenemos muchas cartas. Y después tenemos otro mazo también. Supongo que esto se pondrá en las diferentes localizaciones. Más o menos le da una mirada al juego, pero todavía no lo he probado. Y también hay unas cartas de ayuda creo. Sí, unas cartas de ayuda. Ya estamos viendo ahí más cartas, ¿no? Por ambos lados. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el manual. Esta es una hoja de ayuda. Ah, no. Esta es publicidad. Y una hoja de ayuda. Apéndice de jable. Cuché. Y las reglas. Este es un... Son cuántas páginas. 12 páginas en cuché con bastante texto. Bueno, igual que las reglas de la agrícola también bastante largas. Pero que explican todo claramente, ¿no? Cómo se coloca. En función de cada una de las localizaciones. Y, además, mucho, mucho, mucho cartón para... Destroquelado. Bueno. La cámara. Esto está, pero... Destroquelado. Por aquí. Más recursos, monedas. Estos son unos puertos, supongo. Tengo, claro. Pieles, carbón. Están en nombre de los recursos. Que han recorso lanzado. Buen lazo. Para... Para destroquelado. Para... 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 Ahí enfrenta. ¡Uy! Se salió. Se salió. Se salió. A ver. Esto es... Para armar el tablero de juego. Sí. A ver. A ver. Eso es así. Vamos a... Sin nada, el espacio para armarlo. Pues acabamos ensayando cómo va a ser la... Cómo se juega. A ver. Si. Si. A ver. Ok, ok. Voy a estar más el espacio. Ya. Así es el tablero. ¿Verdad? A ver ahora que hay esto que la ató. Esto sí que va a salir. ¿Verdad? Esto sí que va a salir a los dos. Ok. Son los recursos, monedas. En algunas ocasiones. Todo se maneja entonces por el motor este de cartas. Y aquí están los recursos. Vamos a hacer las bolitas, ¿no? Esto es un ratito. Bueno, ese es todo el contenido. Ya saben, denle me gusta si les gustó el video. Y no olviden suscribirse al canal. Eso es todo. ¡Chao! Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y ¡Chao! ¡Las redes sociales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.